Señalada como la séptima ópera más representada del mundo y la tercera más vista de Mozart, después de la flauta mágica y las bodas de Fígaro, la Orquesta Sinfónica de Yucatán anuncia la presentación de Don Giovanni los días 15, 17, 19, 21 y 23 de junio, en el máximo recinto cultural del estado, el Teatro Peón Contreras. El talento y la experiencia tanto de la dirección musical como de la dirección de escena, a cargo del maestro Juan Carlos Lomónaco y el prestigiado Randall Conde, respectivamente formarán un conjunto estético con espectacular escenografía de Peter Cropton y de la vistosa iluminación de Carlos Arce. Los boletos para disfrutar de esta ópera están disponibles en las taquillas del Teatro Peón Contreras. Notivisión.